Yo me siento profundamente orgulloso de haber creado la primera policía municipal de nuestro país. Hoy tenemos un sistema de monitoreo de alarmas y ya empezamos con una red de cámaras de video en 25 puntos conflictivos de la ciudad capital. Yo le quiero decir al señor alcalde que el problema es que la policía municipal está concentrada en el casco central de San José. Por eso nosotros estamos proponiendo duplicar el número de policías municipales, pasar a tener 700 policías municipales y poder tener una delegación en cada uno de los 11 distritos, que haya una en Atillo, que haya una en San Sebastián, que haya una en Pavas. De 3.500 usuarios del sistema de alarmas proponemos que al menos en los próximos cinco años hayan 10.000 usuarios. Esas son soluciones concretas que les estamos proponiendo a los josefinos para mejorar la seguridad ciudadana. Don Johnny, ahora hablemos del repoblamiento en San José. Hace varios años iniciamos un ambicioso proyecto para muchos de una idea descabellada que era repoblar el centro de la ciudad de San José. La sabana se convirtió en el gran detonante del repoblamiento de San José con muchas torres de condominio. Lo que pasa con las torres que se han construido en la sabana es que esas torres son para sectores de muy altos ingresos. Bueno, déjeme decir que a mí me parece un error ver el repoblamiento como una lucha de clases. La ciudad debe ser el espacio compartido, el espacio de inclusión de todos los sectores sociales. Bueno, pero para lograr una ciudad más incluyente es necesario que el proyecto de repoblamiento tenga soluciones para clase media-baja y de la misma manera a propósito de los Juegos Centroamericanos del 2013 estamos impulsando un gran proyecto para construir una villa olímpica que después se convierta en soluciones habitacionales para decenas de familias del Cantón Central de San José. Don Johnny, ¿necesita San José un cambio? Yo quiero recordarles el San José de principios de la década de los 90, el San José que nos encontramos. Recuerden las bandas juveniles de los chapulines y poco a poco hemos ido cambiando esa realidad. Hemos recuperado todos los parques del centro, hemos creado bulevares peatonales, tenemos un centro dormitorio para indigentes en el centro de San José. Sí, pero San José necesita más cambios. Es necesario apoyar proyectos como la transformación del Liceo Brenes Mesén en Atillo y el Liceo de Pavas en colegios técnicos profesionales que le den más oportunidades a los jóvenes porque un colegio de esos puede hacer más por combatir la delincuencia que un batallón de policías. Vamos a construir una ciudad más de oportunidades, una ciudad más incluyente. Y con todos estos cambios yo estoy seguro que San José gana.